Desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasis se suma a la 24ª Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel, que organizada por la Sociedad Argentina de Dermatología, se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre con el lema Cuida tu piel, es la única que tenés. Mientras disfruta de los distintos productos que ofrecen para el cuidado de la piel, siempre es bueno recordar algunas recomendaciones generales. Evitar la exposición entre las 10 y las 16 horas, protegerse con sombreros de ala ancha y ante ojos oscuros, usar protectores solares que bloqueen la radiación UVA y UVB y cuyo factor sea mayor a 30, no olvidar la protección al realizar deportes, aplicar en toda la piel 20 minutos antes de la exposición y renovarlo cada dos horas con la piel seca o cada vez que uno sale del agua, cuidarse también los días nublados, ya que la radiación atraviesa las nubes, los menores de un año deben estar a la sombra y a partir de los 6 meses de vida pueden utilizar protectores solares y finalmente conocer la propia piel y revisarla en forma periódica. Disfrutar del sol de una manera saludable es posible y Farmacia Anastasia le ofrece una amplia gama de productos acorde a todas las necesidades de la piel. ¡Suscríbete al canal!